Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Pulgar hacia arriba cuerpo de metal, ligero y ultra fino F7 Air portátil está hecho de aleación de magnesio y aluminio. Toda la máquina tiene un grosor de solo 11,8 milímetros y un peso de 1,18 kilos. El esquema de color café dorado crea un estilo de portátil moderno y conveniente para llevar. Pulgar hacia arriba pequeño borde, pantalla IPS Full HD. El diseño de microcuadros de 4,2 milímetros se adapta completamente a la pantalla IPS. Ultrabook tiene una resolución Full HD de 1920 signo de multiplicación 1080, cubre el 72% del espacio de color NTSC, y admite apertura y cierre de ángulo amplio de 180 grados para satisfacer las necesidades de diferentes usos y escenarios. Pulgar hacia arriba procesador funciona hasta 2.6 GHz, 8 GB RAM 256 GB SS de ordenador portátil 14.1 pulgadas. Procesador Intel Gemini Lake Refresh N4120 tiene una tarjeta gráfica UD Graphics 600 Core de alto rendimiento de 2.6 GHz, con almacenamiento grande de 8 GB y disco duro de estado sólido de alta velocidad de 256 GB. También puede agregar un segundo disco duro de estado sólido y una tarjeta TF para expansión de almacenamiento. Pulgar hacia arriba entrada eficiente, operación conveniente portátil ultra fino teclado de tamaño completo de 18,5 milímetros con paso de tecla estándar, integrado con funciones convenientes como el botón de encendido, el panel táctil deslizante de seda integrado de gran tamaño, equipado con 32.725 de milivatios hora de gran potencia y el sistema operativo Windows 10 genuino, lo que le brinda una vida de oficina conveniente y duradera. Pulgar hacia arriba interfaz es multifuncional y conveniente, con sonido y color el cuerpo delgado todavía tiene una interfaz USB 3.0 de tamaño estándar, y una interfaz tipo C con todas las funciones, y tiene una interfaz MiniDmi para realizar una salida sincrona de audio y video de alta definición. También se puede conectar a varios dispositivos a través de Wi-Fi de doble banda de K y Bluetooth 4.2, y el diseño de cuatro altavoces delanteros y traseros hace que el entretenimiento sea más agradable. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.